No me perdería Mira, ya entra bien Yo voy a venir No, 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 no Espera, espera Espera Imagino que el vecino sale a jugar Así que soltaría Ya, está muerto Sí, sí, sí ¿Qué haces con él? ¿Tienes poca? No. No puedo, no voy a mirar ni a poca. Corriendo. Mira. Esos ratas ya están muertos. Mira, 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 jugando. Golpeando en el aire. Pero si volviendo cabezas de comer. Mira, mira, dejándolo muerto. Mira, pobre ratita. Es que no pobre. Mira, muerto ya está, zorata. ¿Está vivo? ¿Está vivo? ¿Está vivo? ¿Está vivo? ¿Está vivo? ¿Está vivo? Está vivo. ¿Está vivo en la cola? It's wiggle in its hands. No sé. Ay, pobre chiste. ¿Cómo se puede? ¿Quiere que juegue? ¿Está vivo en la zona? ¿Está vivo en la zona? ¿Está vivo en la zona? ¡Adiós! ¿Adiós! ¿Adiós, ¿está vivo? Mira, parece que a Homero tiene una boca. Ya está matando. ya quiere salir para mí es que no sale de tantas cosas un poquito si me ocurre hasta un poquito ¿quiere llorar? ¿quiere llorar? ¿la mierda? ¿verdad? ¿verdad? ¿cuál es la pelota? ¿qué es? ¿qué es la pelota? pero ya no puedes, sacamos ella saca con su mano ella solo espera maquear pobre pobre primo no, no no adentro 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 no 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 quiere salir no, no quiere salir Gracias.